Bueno, en general, digamos, la región andina, tomando a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, la papa es un elemento clave tanto por el lado de los sistemas de producción como por el lado de lo que son sistemas agroalimentarios. Y tomamos en cuenta que el consumo per cápita, por ejemplo, en Perú de papa, está ahora casi en 90, un poquito más de 90 kilos persona a año. En Ecuador, bordea el 30 kilos más o menos, en Bolivia 60 kilos. Y en Colombia sí está bajando un poco más por el estilo de consumidor que hay en Colombia, que es un consumidor que está buscando otro tipo, digamos, de alimentos, por decirlo así. ¿Qué es el consumo periódico?